Yo sé que todo ha sido mi culpa, pero quiero que me des otra oportunidad Mi corazón ya te olvidó El tiempo me dio la razón Ya todo está en su lugar Nada me hará cambiar Buscaba alguna explicación Al sentir la soledad Hoy felizmente ya no estás En mi corazón Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y yo quería convencerme que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo Que ya no te recuerdo Que ya no te recuerdo Mi corazón ya te olvidó El tiempo me dio la razón Ya todo está en su lugar Nada me hará cambiar Buscaba alguna explicación Al sentir la soledad Al sentir la soledad Hoy felizmente ya no estás En mi corazón En mi corazón Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y no veía más allá Y yo quería convencerme Que ya no te recuerdo Pensé que no podía olvidarte Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y yo quería convencerme Que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte Y no veía más allá Y no veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo Que ya no te recuerdo 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 ¡Gracias por ver el video!